Si yo no me loco, si yo no me loco Si yo no me loco, si yo no me loco No me hagas un loco del loco O se está un loco, o se está un loco Pa' todo tiempo, dirme interesa me descontro Pa' todo si que no estoy, no me hagas si que me supongo Pa' todo si que vienes de joc Vezi ca plec, pa' nu mai suport Pa' e toxic, non stop La mai zic ca ma supongo Pa' e toxic, vienes de joc Vezi ca plec, pa' nu mai suport Am zis past, plec, te las, multe ganduri m-apasa Cand zambesti, ori ma bagi in ecstas Esti prea toxica si prea frumoasa Mai bine lasa de mea te lipi Nu mai am nici macar haine lipi Plec departe, punem santa pe Pregatit sa incep o alta viata Si em caldame loco Si em caldame loco Si em can suple tu tau No me hagas un loco de loco O se está un loco O se está un loco Pa' todo tiempo, dirme interesa me descontro Pa' e toxic, non stop La mai zic ca ma supongo Pa' e toxic ca ma supongo Vezi ca plec, pa' nu mai suport Pa' e toxic, non stop La mai zic ca ma supongo Pa' e toxic ca ma supongo Vezi ca plec, pa' e toxic ca ma supongo Pa' e toxic ca ma supongo Pa' e toxic ca ma supongo Vezi ca plec, pa' nu mai suport Pa' e toxic ca ma supongo Pa' e toxic ca ma supongo Vezi ca plec, pa' nu mai suport Pa' e toxic ca ma supongo